¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos, soy Traxun. Hoy, a lo largo del día de hoy, se va a lanzar el parche de los dragones, la actualización de los dragones. Y quiero hacer un vídeo comentando un poco mis impresiones. He estado jugando unas 50 horas a esta actualización por mi cuenta. Yo os quiero comentar un poquito, pues, muchas de las novedades y mi opinión un poco al respecto. Sin dejar de animaros, eso sí, a que lo probéis por vosotros mismos. No deja de ser esto un trabajo gratuito, hecho por un montón de gente con un montón de amor y un montón de cariño. Y que lo probéis por vosotros mismos, ¿no? Cuando tengáis la oportunidad. Dicho lo cual, comenzamos. En primer lugar, tenemos dos fechas de inicio, el 82 y el año 106. Esas dos fechas de inicio son bastante parecidas, en el sentido de que no han pasado muchos años entre una y otra, lógicamente, ¿no? La primera está más pensada para que juguéis donde queráis, queréis vuestro propio personaje, vuestra propia casa, vuestra propia partida, por así decirlo. Y hagáis una partida, pues, más estilo sandbox, que se diría más jugando a vuestra bola por vosotros mismos. La fecha de inicio de 106, ya son personajes muy, muy conocidos. De la fe... bueno, entre otras cosas de la serie de Casa del Dragón, si la habéis visto los conocéis seguro. Y si no, pues, habéis leído el libro de Fuego y Sangre lo vais a conocer también. Así que en ese aspecto conoceréis a los personajes y jugar con ellos es más ser un poquito la historia, lógicamente. Jugar con el benefactor de los cangrejos, por ejemplo, sería más historia alternativa, pero también tiene sus propios eventos. En este aspecto he de decir que lo que es la parte de contenido que está guiada, por así decirlo, es lo que vamos a ver todos los jugadores en casi todas las partidas. Los distintos eventos, los personajes con su propio ADN personalizado, los personajes con sus propias ropas. Está absolutamente cuidado y es uno de los grandes momentos destacados de esta actualización. Y es algo que recomiendo absolutamente empezar por aquí vuestras primeras partidas. Empezar jugando con Daemon, con Melarion, con Viserys. De modo que podéis echar un vistazo a las novedades con más calma. La cosa más interesante de esta fecha de inicio es que en este momento es cuando están vivos los dragones. Todavía no se han extinguido, como sí que pasa en la fecha en la que conoceríamos pues ya personajes como Daenerys, como Aerys II, etc. Uno de los personajes destacados también sería Rhaenyra, que como ya sabéis había sido nombrada como heredera legítima a los Siete Reinos. Y con el paso del tiempo pues acaba teniendo un hermano que no fue nombrado heredero. Un hermano pues varón legítimo. Esto hace que se lance un nuevo evento que no es exclusivo de Rhaenyra y de su hermano. En el cual podemos decidir si mantenemos la herencia de Rhaenyra o queremos que la comparta con su hermano o incluso nombrar heredero a su nuevo hermano. Lo chulo de esto, como digo, es que no es un evento exclusivo de Rhaenyra. Si en alguna partida con nuestros personajes se da una situación similar, normalmente jugando con los Targaryen nos saltará un evento parecido. Y ese detalle me ha encantado. Hablando de Rhaenyra y de Rocadragón, tenemos una nueva sala del trono que mola un montón. Es muy 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 chula y que he de decir que va bastante bastante mejor de rendimiento que nuestra sala más conocida de los Siete Reinos. En la que entre otras cosas ahora se pueden, en el trono de hierro, ahora se pueden incluso meter dragones y hace que vaya de rendimiento absolutamente mal. Los dragones, como decimos, son absolutamente el elemento más destacado de esta actualización. Tenemos un nuevo legado dinástico que los Targaryen empiezan teniéndolo completado. Que básicamente le da mejoras a la hora de interactuar con ellos. Podemos influenciar la personalidad de los dragones. Podemos tener menos opciones, o sea, menos probabilidades de ser dañados por ellos. Podemos entrenar personajes también en conocimiento de dragones. Y tenemos un montón de contenido relacionado con estos dragones. Fijaros, aquí por ejemplo tengo a mi heredera, Rhaenyra. Podríamos enseñarle la historia de los dragones y recibirían un bonus a la hora de llevarse bien con su dragón durante unos años. ¿Cómo llegarnos bien con un dragón? ¿Cómo entrenar a nuestro dragón? Básicamente tenemos lo que se llaman los fosos del dragón. Hay fosos de dragón naturales y hay fosos de dragón artificiales. El principal foso de dragón natural lo tenemos por supuesto aquí en Roca Dragón. Tenemos aquí Roca Dragón que nos da una especie de bonus. Y luego también podemos construir los nuestros. Sinceramente no he llegado a construir ninguno en ninguna partida. Son absolutamente caros. No sé si por aquí teníamos la opción de construirlo, si no recuerdo mal. Aquí veis por ejemplo este Dragon Pen que hace un poco las bestias de foso de dragón. ¿De qué sirve un foso de dragón? Básicamente aquí es donde tenemos a nuestros dragones guarnecidos. A todos los dragones que tengamos en nuestra... En nuestra... En nuestro haber, por así decirlo. Estarán aquí guarnecidos. Y se podrán reproducir entre ellos. Es decir que podremos tener lugar a más huevos de dragón. ¿Cuál es el problema de esto? Que no es lo mismo un foso de dragón artificial que un foso de dragón natural. En el caso del foso de dragón artificial, como nos indica aquí, los dragones que estén aquí internados sufrirán planizaciones de salud y de crecimiento. Por lo tanto no serán tan buenos. Nuestros personajes irán visitando estos fosos de dragón a lo largo de su vida. Pues para intentar llevarse con los dragones y desarrollar su relación entre ellos. Y también tenemos unas nuevas leyes aquí relacionadas con este acceso a los fosos de dragón. Si queremos que se acerque nuestra familia más cercana, los miembros de nuestra casa, los miembros de nuestra dinastía. O que pueda acercarse todo el mundo. He entrado a una partida que tengo un poquito más avanzada para enseñaros algún detalle más. En primer lugar, a nivel de edificios especiales, tenemos también la posibilidad de construir una especie de artillería anti-dragones, como podemos ver aquí. Las tropas que estén aquí estacionadas tendrán un poquito más de daño contra los dragones. Y aparte a nivel de hombres de armas, tenemos la posibilidad de reclutar esta guarda del dragón, que también es especialmente buena. Aparte de los ya tradicionales capas doradas, etcétera, tenemos algunas novedades a nivel de tropas y de edificios de esta actualización de los dragones. Como digo, cuando nace un huevo de dragón, cuando tenemos un huevo de dragón, nos lo podemos equipar, que nos da prestigio y un poquito de renombre. Y cuando nace uno de nuestros hijos, uno de nuestros herederos, automáticamente nos va a saltar un evento para que le podamos dar un huevo de dragón, de modo que crezcan juntos y empiecen a desarrollarse por sí mismos. También podemos dar estos huevos de dragón a quien queramos, supongo que no es tan interesante, pero ya veis que la opinión es bastante buena, 60 de opinión. Y en este aspecto hay un montón de mecánicas relacionadas con tener a un dragón ligado. Podemos nuevamente hacer que sea más profundo nuestra relación con nuestro dragón, tenemos nuevas decisiones también para interactuar con ellos. Por ejemplo, si no queremos utilizarlo en una guerra, podemos por aquí, como veis, también la posibilidad de poner un nuevo guarda de los dragones en nuestros fosos de dragón. Y nuevamente también tenemos la decisión de interactuar con nuestro dragón para entrenar con él, para irnos a volar con él y hacer que nuestra relación se estreche un poquito más. Y los dragones, chicos, no solo cambian físicamente de color, sino que también van a tener sus propios rasgos, tienen sus rasgos únicos, como podemos ir viendo por aquí, que van a determinar un poco también su forma de ser. Tienen un tamaño, efectividad de combate, tenemos temor, draconido y finalmente su temperamento. Los podemos utilizar en campañas de terror por nuestro reino, según nuestros rasgos, y atemorizar a todos los campesinos. Luego también podemos utilizarlos en batalla, eso sí, tenemos que ser el líder de la batalla y tener asignado un dragón. Lo cual nos da una ventaja en batalla y aparte puede hacer que salten eventos en los que, por ejemplo, acabes cargándote a varios de los comandantes rivales. Cuando muere un personaje, el dragón acabará yéndose libre por ahí, se irá a volar por allí. ¿Podremos intentar cazarlo? Bueno, todavía no he comprobado, sí, mediante las actividades de cacería, si hicieras una cacería en la provincia en la que está, porque al final están físicamente una provincia y el juego te va avisando por las notificaciones de aquí abajo a la derecha en qué provincia van estando. En ese caso, todavía no he probado si puedes ir a cazarlo directamente mediante la actividad de la cacería, lo que sí que tienes una acción para intentar ir a por él, ¿no? A descubrir su guarida puede que te coma, entonces hay que tener cuidado con eso, quizá acabes dominándole, ¿no? Otra de las novedades que, sinceramente, no me ha aparecido en ninguna batalla es que cuando, en teoría, muere el rey del trono de hierro o alguno de los señores de los Siete Reinos, puede saltar un evento en el cual se despliega una guerra de sucesión, que aparte va cambiando según la casa en la que se está desarrollando, ¿no? Con distintos agentes políticos uniéndose a un bando u a otro. No puedo dar mi opinión respecto a esta mecánica porque, como digo, en las 50 horas o así que he jugado todavía no la he experimentado, pero en teoría está por ahí, o sea que puede que os la encontréis en vuestras andanzas. Entonces, quiero hablar ahora sí un poquito de las cosas que me han parecido un poco más negativas de esta actualización y no tanto de la actualización en sí, creo que la actualización, como digo, es un añadido muy muy redondo al juego, al mod y que, entre otras cosas, es como prácticamente una expansión, un DLC gratuito, ¿no? Lo que quiero mencionar son varias cosas. En primer lugar, hay un montón de nuevos títulos para los personajes, como estáis viendo este de El Dragón Negro. El tema es que, tristemente, no describe absolutamente nada ni por qué tiene este nick. Básicamente, la descripción te dice, todos conocen a este personaje como El Dragón Negro. Creo que hay bastantes títulos de este estilo. Aquí tendríamos al Magnífico. Bueno, este igual sí que tiene algo de texto, pero hay bastantes, bastantes que no tienen su descripción. Y lo vais a ver un montón con el nombre de los dragones, ¿vale? Que no tienen como su título. Esto es una... o sea, que no tiene descripción de título, ¿no? Que es una cosa un poco más pequeña, quizá. Pero bueno, quería mencionarlo. Otro elemento que me ha parecido un poco negativo es el tema del rendimiento del mod, chicos. El mod, como ya sabéis, ahora mismo cubre los Siete Reinos, cubre parte de esos, ¿no? Sobre todo las ciudades esclavistas. Y aún falta todo esto de añadir incluso los territorios como las Islas del Verano al sur. Y el tema es que va muy, muy, muy petado. Yo tengo un i7, un procesador bastante, bastante potente. Y el juego, incluso yendo a velocidad 5, va sorprendentemente lento. Y no es solo eso, sino que va bastante petado. Hay bastante, no sé cómo decirlo, stuttering o como se llame. Cuando entras a la corte real, hay veces que esto se muere prácticamente, ¿vale? Cuando vas a colocar artefactos. Y a veces, como digo, no sé si es un bug, pero a mí me han aparecido dragones aquí en la corte real. Entonces, digamos que va un poquito mal en ese aspecto, ¿no? Bueno, finalmente, lo último que quizá estoy a ser un poco más crítica al mod. El mod tiene su hoja de ruta que no es pública. O sea, básicamente tienen planeado qué quieren hacer. Entre otras cosas, en el plan parche anterior, pues introdujeron esta parte de esos. ¿Vale? Y en este parche han introducido todo el tema de los dragones. ¿Quién sabe qué va a ser lo siguiente que quieren hacer, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que no han adaptado muy buena parte del contenido de Crusader Kings 3 al mod. Especialmente los DLCs. El DLC de Tours and Tournaments, el DLC más reciente de Legends of the Dead, no están adaptados. Es decir, que todas las interacciones que hagas a nivel de grandes actividades, grandes torneos, etc. Van a ser exactamente las mismas que tienes en el juego base. ¿Vale? No hay nada de contenido especial, ni único en este aspecto. Y por otro lado, también pasa lo mismo. De forma que, bueno, estos eventos pues más o menos te pueden encajar. Pero el tema de las leyendas, chicos. El tema de las leyendas está bastante, bastante mal integrado. Por no decir que no tiene nada de integración, ¿no? Por ejemplo, esta leyenda de aquí, el de mi religión, que es una fe personalizada, por probar, ¿vale? Que se llama Targi. Sin más. La recompensa es absolutamente la misma que en el juego base, ¿no? Este santuario legendario con sus modificadores. Y no tiene nada de contenido especial, ¿no? Entonces, hay un trabajo por hacer allí de adaptar los mods al... Los DLCs, perdón, al mod. Y es que siempre decimos, especialmente ahora que llega el DLC de... El DLC de los... De Road to Power. Siempre decimos, wow, cómo van a molar todas estas características jugando con este o aquel mod. Pero luego hay una realidad en la que hay un trabajo detrás que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, por desgracia, ese trabajo no está todavía hecho. No digo que me parezca mal que no lo hayan hecho. Como digo, el mod tiene su hoja de ruta. Y se lo están trabajando un montón. O sea que no es cuestión de que, sinceramente, tengan que introducir todo esto con mayor o menor prioridad. Pero que molaría que hubiesen integrado un poco el tema de las leyendas, el tema de los torneos, etc. Con un poco de contenido único. Como digo, quizás es algo que llegue en el futuro. Pero que es algo que quiero que tengáis en cuenta también. Que el mod, en ciertos aspectos, pues sigue un poquito verde. Hay cosas en las que brilla mucho. Especialmente elementos cosméticos. Como todo el tema de los escudos de las casas. Todo el tema visual de un montón de ciudades. Que son preciosas. Todo el tema de las ropas. El tema de que muchos personajes tienen su propio ADN. Y mola un montón verlos. Eso está muy, muy guay. Pero quiero decir eso. Que entréis a este mod sabiendo un poquito que es algo que está totalmente en desarrollo. Y que poco a poco va siendo mejor, lógicamente. Del parche anterior en el que no había dragones a este, pues no había tantas opciones. Y, por ejemplo, el tema de las fechas de inicio es algo bastante bienvenido. De cara a jugar con personajes clave y a rolear con ellos. El problema un poco de jugar con estos personajes históricos es que a poco que completa su vida, pues no deja ya de diverger la partida de lo que pasó históricamente. Así que nada chicos, estas son las novedades del mod. Creo que no me he dejado nada importante de mencionar. Para mí, lo más negativo nuevamente es el tema del rendimiento. A nivel de contenido, etcétera, pues que vayan faltando cosas a lo que ya se iré introduciendo. Pero es bastante preocupante que vaya como tan mal el mod, siendo que aún falta tanto territorio por cubrir. Creo que hay mini mods que solucionan un poquito esto. Pero no deja de ser un problema este tema, ¿no? Otro problema también es ligado también al CK3 base, que es el tema del spam constante de eventos de las plagas. Es asqueroso, tío. He hablado ya muchas veces de este tema. Odio todo el tema de las plagas, de cómo está integrado el juego, todos los eventos, el spameo constante que te salen. Y encima, cuando estás jugando aquí en el trono de hierro, le tenéis que sumar eso al spameo de la guardia del rey. Que cada vez que se te muere un miembro de la guardia del rey, te aparece un evento en el que te proponen a los personajes, a distintos caballeros que podrían ser parte de la guardia del rey. Luego tienes otro evento para elegir entre ellos y luego puede que te salga incluso otro evento en el cual su padre, su madre o su hermana te agradece que hayas contado con ellos para la guardia del rey. Entonces, el jugar al menos, por ejemplo, con el trono del hierro es un spam constante de eventos que para mí no es un problema en sí del mod, sino que es un problema bastante grande del Crusader Kings 3 en general. Que yo pensaba que se había solucionado y que, bueno, también os diría que tengáis en cuenta que os puede pasar, ¿no? De momento, el juego ofrece un montón de rutas y de partidas posibles que son muy divertidas y que os animo a probar. Algo que me falta, por ejemplo, es quizá algo más de capacidad de decisión o de elementos con los que jugar cuando eres un señor menor. Trabajando en tu camino a hacerte con el señorío, por ejemplo, del norte. Imaginad que queréis jugar con los mandalinos, intentar hacerlos con el norte. Es bastante complicado a día de hoy y no tiene tampoco mucho contenido único, ¿no? Entonces, quizá, en mi opinión, deberían centrarse primero en hacer divertido lo que hay ahora mismo en el mod y ya más tarde tratar de ir añadiendo más contenido, ¿no? Poco más que decir, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.